para saber o analizar cómo la están pasando, cómo lo están padeciendo también los más chicos, los niños, la infancia, con la escuela en tiempos virtuales, con las restricciones que todavía continúan varias de ellas, no solamente para los niños, también para los adolescentes. Y están organizando una charla desde el Instituto Pido Gancho de San Francisco. Está en línea para contarnos más al respecto la psicomotricista Florencia Magni. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me recibes bien por ahí? ¿Ahora sí? Sí, 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 se escucha bien. Bueno, excelente. Contanos de qué se trata esta charla que están organizando para mañana. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Bueno, contarles que desde Pido Gancho, bueno, somos una institución conformada por psicólogas y psicomotricistas. Trabajamos acompañando procesos subjetivos en la infancia, desde un abordaje grupal. Y bueno, dentro de la institución también, en la parte académica, organizamos jornadas, cursos y capacitaciones para pensar las infancias. Y bueno, en este contexto particular, como vos decías, el año pasado convocamos a esta licenciada que se llama Beatriz Janín, que vino a San Francisco con muy buena convocatoria. Y este año la convocamos también de manera virtual para que pueda dar una charla de manera online, desde Buenos Aires. Y bueno, la charla se llama las infancias, lo familiar y lo escolar en tiempos de aislamiento. Muy bien, muy bien. Para participar de esta charla, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden presenciar la charla a través de la plataforma Meet? Bueno, es una charla que contamos con la participación de UPC, CD San Justo, así que todos los docentes que estén en UPC se pueden inscribir desde ahí. También contamos con el oficio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y el aval académico de UCE. Así que las inscripciones las estamos haciendo por medio de WhatsApp, un número de teléfono que ahora les voy a pasar, y por las redes de Pido Gancho. Por el Instagram de Pido Gancho, que es Pido Gancho SF, el Facebook que es Taller Pido Gancho. Muy bien, muy bien. ¿A quién va destinado la charla de esta profesional, Beatriz Janin? ¿A docentes, a padres, a profesionales de diferentes rubros? ¿A quién va destinado? Sí, está destinado a docentes y a profesionales que trabajen con niños y niñas. Muy bien. ¿Para participar entonces se pueden comunicar a un teléfono? ¿Me ibas a dar un número de contacto? Sí, el número es 3564-622-987. Perfecto. ¿Tiene algún costo la charla? Sí, la charla tiene un costo, una inversión de mil pesos, para estudiantes salen 700 y para tres o más profesionales que se anotan juntos, sale 800 cada uno. Bien. Para contarlo un poquito a la gente, ¿quién es Beatriz Janin? Bueno, Beatriz Janin es una psicóloga de Buenos Aires, es presidenta del Foro de Infancia Federal, que es una asociación que lucha contra la patologización y medicalización en la infancia. Es directora de la revista Cuestiones de Infancia, bueno, escribió muchos libros y diserta en muchos lugares del país y del exterior. Es una referente muy importante en el trabajo con las infancias y, bueno, para nosotros es muy importante que haya aceptado nuevamente la invitación y que, bueno, de alguna manera nos acompañe a los profesionales y a los docentes que también estamos atravesando, bueno, toda esta situación para poder pensar cómo acompañar a los niños y niñas en este momento. Sí, verdaderamente tiempo es complicado, ¿no? Hemos hablado en estos últimos días con padres que están pidiendo la vuelta a las clases presenciales, otros padres de niños que asisten a terapias con psicopedagogos o psicomotricistas que también han venido aquí a la radio para pedir que puedan regresar a ese tipo de actividades porque necesitan el contacto para que los chicos no queden retrasados. En tu caso, ¿qué opinan ustedes de Despido Gancho con toda esta situación que todavía continúa? Bueno, nosotras estamos muy preocupadas porque, bueno, fuimos viendo en todo este año que, bueno, distintas formas de expresar el malestar, ¿no? Siempre trabajando con cada niño en su singularidad y cada familia. Pero, bueno, nos preocupa mucho que ha quedado en evidencia con esta pandemia, digamos, que vivimos en una sociedad muy adultocéntrica, ¿no? Y que, digamos, todos los espacios que tenían los niños para ser niños, para desarrollarse, para aprender, están cerrados y se fueron abriendo con los otros espacios y ellos todavía no, como vos decías. Y, bueno, también nos preocupa un poco la situación de cómo, digamos, cómo recibir a los niños porque, bueno, también hay que cuidarlos, como todos. Entonces, bueno, nosotros continuamos haciendo acompañamiento a las familias, a los niños. Por momentos pudimos volver a lo presencial y por momentos tuvimos que volver a lo virtual. Pero, bueno, encontrando nuevas formas de acompañarlos, digamos. Sí, sí, por supuesto. Pero, de alguna manera, se valorizó cada vez más el trabajo de los docentes y la importancia de las terapias, ¿no? Para muchos chicos que la requieren, que la necesitan. Sí, 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 claro. Sí, y, bueno, por ahí cómo pensar también en estos espacios que tienen que ser cuidados, digamos. No es cuestión de decir, bueno, que abran todo, sino que hay que pensarlo. Por eso nos decimos pensar las infancias y pensar que cuáles son los espacios que ellos necesitan, digamos. El acceso a las plazas todavía es ilegal, digamos. Sí, no está permitido. Eso es más preocupante, ¿no? Quiero agradecerte el tiempo y, bueno, estaremos hablando, estaremos en contacto para saber acerca de otras actividades que lleven adelante y, ¿por qué no, aprovecharlas a ustedes como profesionales para poder analizar la situación de los niños, las infancias, bueno, todo esto que ha significado en 2020 con la virtualidad, con las clases a distancia, que no sabemos hasta cuándo van a permanecer, pero siempre es bueno analizarlo con profesionales. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio. Los esperamos. Gracias. Ahí escuchábamos, ¿eh? La directora del Instituto Pido Gancho de San Francisco, Florina.